...trágicos hechos registrados la noche de este lunes, específicamente en el kilómetro 194 de la autopista Valencia-Portocabello, en donde fueron asesinados la actriz y ex-miss Venezuela, Mónica Speer, y su esposo de 49 años de edad. En este hecho, también una menor de 5 años, hija de la pareja, resultó herida y fue trasladada al hospital Princelara de Portocabello, en donde recibió la atención médica correspondiente. Le podemos comentar que el día de hoy, o desde bien temprano, funcionarios de la Policía Científica se desplegaron en el lugar para realizar, por supuesto, las experticias de rigor a fin de colectar cualquier elemento de interés criminalístico que pueda colaborar con las investigaciones. Le podemos ampliar que incluso se hizo una especie de rastreo con aparatos especiales para determinar la existencia o la presencia de algún tipo de casquillo o algún tipo de conchas que puedan ser o aportar algún tipo de detalle a las investigaciones. Al lugar se hizo presente el comisario José Gregorio Serralta, director nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, quien lideraba el equipo que allí se encontraba. Él confirmó las hipótesis que desde bien temprano los medios de comunicación fuimos llevando a través de las diversas pantallas y formas. Él señalaba que en efecto estas personas, esta familia, a eso de las 10, 30 minutos de la noche, circulaba, venía aparentemente de la ciudad de Mérida, circulaba con destino hacia Valencia, cuando aparentemente le aventaron un objeto contundente en la vía, lo que generó una falla mecánica específicamente en uno de los vehículos. Esto obligó a la pareja a tener que detenerse en la vía. Habría sido la propia Mónica quien, según la información que trasciende hasta este momento, la propia Mónica sería quien habría detenido a una grúa que circulaba por el lugar injusto o después que ya el vehículo se encontraba en la plataforma de la grúa, fue cuando ocurrió el desenlace de este trágico hecho. Pero vamos a escuchar parte de las declaraciones ofrecidas más temprano por el propio comisario, José Gregorio Sierra Alta. Escuchemos. Bueno, lo primero que tenemos que decir es lamentar profundamente lo ocurrido a esta pareja. El día de ayer, cuando transitaban por esta arteria vial, el vehículo en que viajaban se accidentó, producto de un objeto contundente que presuntamente fue colocado en la vía, desafortunadamente pues fueron abordados por varios desconocidos quienes pretendían cometerle el delito de robo. La pareja se resguardó en el habitáculo del vehículo y los individuos decidieron efectuarle múltiples disparos que causaron la muerte a la ciudadana Mónica Spears y el señor Thomas Berry. Igualmente resultó herida su pequeña hija maya de cinco años de edad, quien se encuentra ya con sus familiares, recibió una herida por arma de fuego en una de sus extremidades inferiores. Actualmente me encuentro acá con un equipo de especialistas, de criminalistas y de investigadores de campo. Nuestros pesquisas se encuentran realizando diversas investigaciones en torno a la posible identificación en las próximas horas y captura de estos criminales. Vamos a ser implacables con la captura de estos individuos. Estamos realizando importantes actuaciones en este sector del Cambur, en Puerto Cabello y es posible por máxima experiencia, es la promesa que hacemos al pueblo venezolano y especialmente al pueblo carabueño, de seguir con nuestros esfuerzos desde el gobierno nacional, desde el ministerio se están realizando importantes esfuerzos tanto con el mismo plan Patria Segura y el plan de Navidad Segura que se ha desplegado importantemente en estos sectores. Es importante igualmente señalar que en este sector particularmente se vienen realizando diversos patrullajes en pro de minimizar esta probabilidad en tanto y en cuanto esta es una arteria vial que en estas fechas navideñas y en otras fechas de azuetos, pues es visitada compulsivamente por muchos temporadistas, muchos venezolanos que vienen a las costas carabueñas y transitan por la arteria vial. ¿Cuántos disparos habrían recibido el vehículo y las víctimas? El vehículo aproximadamente recibió unos seis disparos, nuestros expertos en balística están realizando las correspondientes experticias de orden criminalístico, ya hemos recabado diversas evidencias que están siendo analizadas en los laboratorios por nuestros expertos en investigación de criminalística y igualmente se están realizando diversos allanamientos en el sector. Esperemos que en las próximas horas, vuelvo y repito, por máxima experiencia y por lógica, es posible que en las próximas horas tengamos pues un resultado positivo. Podemos agregar que en estas mismas declaraciones el director nacional del CICPC detallaba que en el caso de la actriz habría recibido un impacto de bala al igual que su esposo de 49 años de edad, en el caso pues de la menor de 5 años recibió un impacto en una de sus piernas, fue posteriormente trasladada al hospital Princelara de Puerto Cabello, en donde recibió atención médica y en horas de esta mañana fue trasladada a la ciudad de Valencia junto a ya algunos familiares que se han hecho presentes acá en el estado Carabobo a raíz de esta situación. A esta hora también podemos compartir con ustedes imágenes de parte de lo vivido la mañana de este día, ahí mismo en el kilómetro 194 de la autopista Valencia-Puerto Cabello en donde los funcionarios se mantuvieron pues desplegados para realizar todas las experticias de rigor. Vale comentar también a esta hora que durante estos procedimientos no solamente se realizaron estas experticias, además se realizaron inspecciones, exploraciones también procedimientos en poblaciones aledañas al lugar de los hechos también en la ciudad de Puerto Cabello en donde según la información que ha trascendido hasta este momento se practicó la detención de al menos 5 personas quienes probablemente estarían vinculadas a este caso, dos menores de edad y tres de ellos identificados como el Negrito, el Monito y el Adolfito los tres miembros de una misma banda, un mismo grupo Anamponil sin embargo al cuestionarle sobre esta materia al director del 6CPC cuestionaba que actualmente estas detenciones las había practicado la policía municipal de Puerto Cabello y que faltaba de una u otra forma realizar las pruebas científicas para probar si estarían o no vinculados vinculados a este hecho, es parte de la información Reimi seguramente tendrías alguna pregunta desde los estudios gustosamente podríamos colaborar a esta hora Sí Ricardo, se han generado muchos comentarios, muchos pronunciamientos sobre todo por las redes sociales, mucha indignación por parte de la población y algo que ha sido muy criticado y queremos saber si tú lo puedes confirmar es si ciertamente los cuerpos fueron trasladados a la ciudad de Valencia donde se le realizaría la necropsia de ley porque en Puerto Cabello no había patólogo ¿esto es cierto o es solamente un comentario que se ha generado en medio del dolor pues que siente la población? Así lo informábamos más temprano Reimi a través de las pantallas de Globovisión es una situación real que podríamos compartir con ustedes a esta hora en efecto en horas de la mañana tanto el cuerpo de Mónica Speer como de su esposo fue trasladado al departamento de patología forense en la ciudad de Valencia esto debido a que como lo decías no había o no hay patólogo en la ciudad de Puerto Cabello en la morgue de la ciudad de Puerto Cabello para cumplir con estos requisitos de ley la autopsia que ordena precisamente o que estipula un procedimiento luego de un hecho como este también le podemos comentar que estos cuerpos serían trasladados a Caracas en las próximas horas incluso la información que se maneja hasta este momento es que funcionarios de la policía de Carabó y también de la policía nacional bolivariana podrían realizar o escoltar los cuerpos a su llegada a Caracas sin embargo pues esta información es lo que transciende hasta ahora esto no ha sido confirmado por ninguna de las autoridades vale también comentar a esta hora quizás pues parte de la audiencia se pregunta qué se está haciendo, qué están investigando los funcionarios les podemos comentar que existen dos testigos en este caso serían los dos operadores de la grúa que intentaba auxiliar a la familia de Mónica Speer antes de que ocurrieran estos hechos estas dos personas incluso se hicieron presentes al lugar de los hechos sin embargo no hubo acceso de los medios de comunicación a estos dos sujetos sin embargo sabemos que allí mismo ellos rindieron una especie de declaración rindieron algún tipo de entrevista que fue incluida como parte de las investigaciones su versión de los hechos evidentemente estas personas se encuentran a esta hora bajo resguardo policial quizás sería alguna de las aristas o alguno de los desenlaces que se espera a última hora también vale pues respondiendo quizás a las interrogantes de alguna de las personas de alguno de los usuarios a través de las redes sociales o alguna de las dudas es que si en efecto estas personas fueron despojadas de alguna de sus pertenencias al respecto le consultamos al director nacional del 6PC el comisario José Gregorio Serralta él señalaba que no fueron despojados de ninguna pertenencia esto a raíz de que las víctimas decidieron encerrarse dentro del vehículo al momento de los hechos y que incluso parte digamos la negativa de estas personas de abrir el vehículo pues habría traído como consecuencia que este corola color gris plomo recibiera al menos seis impactos de bala de momento la información es preliminar se espera que en las próximas horas las autoridades tanto de la policía científica como del ministerio de interior y justicia vayan ampliando poco a poco el adelanto de estas investigaciones y por supuesto de ser necesario allí estaremos vamos vamos